La Prensa.mx Nuestros jóvenes y adultos mayores sean beneficiados. En donde la mujer es parte fundamental de este año de trabajo. Y nuestras personas con discapacidad hoy estén más integradas a este gran esfuerzo. En este primer informe de actividades, quiero compartirles el trabajo que hemos realizado juntos, sociedad y gobierno. Porque en Reynoso, la atención a la familia se demuestra con hechos. Gracias. Gracias. Y bien, sin duda alguna, representa para mí y para mi esposo un tema sensible y dedicado. De que siempre se nos pensa y llegando a su problemática con diversas actividades y de todas las formas que sean necesarias. La educación ha sido un tema que hemos atendido en el 2011. Y como lo dice mi esposo, la principal herencia que debemos de dejar a nuestros hijos es la educación. Es a través de la capacidad educativa la que permitirá tener mejores servicios a mediano y largo plazo. Nuestro esfuerzo en la educación no tendrá límites. La vía más directa de la educación se encuentra en los 29 centros CAIC, centros asistenciales, centros de asistencia anticomunitaria, que conforma el DIL RIMOS. Donde se atienden a más de 1.600 alumnos de edad preescolar. Son estos lugares los que nos permiten llegar a las zonas donde no existe oferta educativa. Contando con validez oficial por la Secretaría de Educación Pública. En el DIL RIMOSO nos preocupamos y llevamos medidas necesarias para el desahogo monómetro de las familias de los asados. Es mediante estas medidas que trabajan las valerías infantiles, con lo que cuenta el DIL RIMOSO. En donde proporcionamos estos servicios a hijos y madres trabajadoras sin acceso a guarderías privadas o de seguridad pública. Para que nuestros niños sean hombres y mujeres de bien, de trabajo, que formen raíces y que nuestra ciudad sea cuna de oportunidades. Porque reconocemos que los primeros años de nuestros hijos son fundamentales para su crecimiento, educación y alimentación. El sistema de nutricional está comprometido con sus niños de edad preescolar. El factor nutricional ha sido prioritario. En donde se brindaron consultas, asesorías a familias y a los comités de padres de familias responsables de este programa. Con el apoyo y coordinación de la señora María Cristina González de Torre, Presidenta del Sistema Dicta Olipas, llevamos a cabo el programa Nutriendo Tama Olipas. En donde a través de la información que nos brinda la Secretaría de Salud, complementamos la nutrición de niños que presentan severos riesgos de nutrición y altos índices de obesidad. Estamos trabajando por la línea de niños. En la casa hogar del niño, brindamos un lugar seguro a los menores, que por diferentes circunstancias no pueden estar con sus familias. En este centro asistencial, les proporcionamos la atención para que lleven una vida armónica, que les permita sentirse tranquilos y recibir el cariño y la protección que se merecen, buscando siempre reintegrarlos a un entorno familiar. Hemos atendido a 136 menores, de los cuales 69 han sido reintegrados al seno familiar, mediante las medidas de seguridad jurídica y psicológica que requerían. Son los niños de la casa hogar, por los que día con día luchamos para que nuestra ciudad esté mejor y vea un mejor futuro. Es por eso que Reinoza educa y forma a nuestra niñez reinofente. En el 2011, llevamos a cabo el programa PANARPI, Prevención y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo y Trabajo Infantil, buscando su reintegración inmediata. Este programa fue diseñado para integrarlos a su núcleo familiar y al sistema educativo, así como elevar sus condiciones de vida.